The Boys La cuarta temporada de The Boys ha iniciado e inició fuerte Recordemos que la tercera temporada terminó en que Soldier Boy se unió a Butcher y todos los Boys para acabar con Homelander Pero como Soldier Boy también fue detrás del hijo del villano de nombre Brian Pues Butcher intervino y terminaron tundiendo al soldado al grado de volverlo a encerrar y Butcher perdiendo a Ryan Consagrando su relación con su padre Esta cuarta temporada inicia con el juicio de Homelander después de haber matado a una persona en público Por lo que Bolt, la empresa que crea y mantiene personas con poderes Hacen de las suyas para que este salga bien librado Pero en contraparte, como hay una serie del mismo universo llamado Gen B Que terminó con el desarrollo de un virus que mata a los subs Pues The Boys buscará hacerse de esta arma biológica para acabar con Homelander de una vez por todas Antes de que Butcher muera ya que le queda muy poco tiempo de vida por abusar del compuesto B Esta nueva temporada se unen actores como Jeffrey Dean Morgan, Rosemary DeWitt, Sevalry Curry y más The Boys ya anunció que con la quinta temporada terminará la serie Pero mientras tanto, disfrutemos estos episodios ya al aire que salen todos los jueves Que cuentan con una gran calificación del 95% y la encuentras en Amazon Prime Video